¿Qué es Pedro Cayuqueo? Dos, esos son sus últimos libros, tiene siete libros, una persona que ha luchado por la reivindicación de los mapuches y de lo mapuche, pero además un habitante del planeta, un tipo que ha estudiado por todos lados, Londres, Canadá, España, entonces yo no, la verdad, me gustaría que él mismo se presentara y nos explicara qué significa ser Pedro Cayuqueo. Pedro, bienvenido a PCR. ¿Qué significa ser Pedro Cayuqueo? ¿Qué es distinto a ser mapuche? ¿Qué tal Pablo? Bueno, ser Pedro Cayuqueo en Chile es como ser el negrito de Harvard. Es como ser... Pero tenés que ir a Harvard para ser el negrito de Harvard, pues. Esa es tu particularidad. Bueno, tuve la posibilidad de estudiar también afuera, así que quizás cumplo los requisitos. Ahora, yo soy como el mapuche letrado, entonces me invitan habitualmente a foros y actividades en televisión o en otros espacios, porque algunos me dicen que soy como el doctor Ugarte mapuche. Puedo explicar los temas de forma bastante... Ahora, tu posición, yo siempre he preguntado con respecto a tu vida en particular, ¿qué pasa cuando un mapuche sale, se va a Londres? ¿Lo siguen queriendo el resto de los mapuches de la misma manera? ¿Te puedo ampliar la pregunta? ¿Qué pasa cuando cualquier persona se va a Londres y lo sigue queriendo el resto del mundo? ¿O se produce un quiebre en tu cosmopolitez? Mira, yo creo que nosotros los mapuches tenemos una cultura muy patiperra. Nosotros tenemos incorporado en el ADN esto de viajar y vivir experiencias en otras culturas, en otras tierras. Eso es muy mapuche, eso. Pescar el caballo y largarte, largarte a experimentar, a vivir, a conocer. Pedro, el caballo no lo introdujeron los españoles. Sí, un gran invento, como el computador, los teléfonos, Netflix, en fin. Yo he tenido la posibilidad de viajar, Pablo, y eso me ha abierto, creo yo, también la mirada a la temática nuestra, no solamente viéndola desde Temuco o viéndola desde una comunidad, sino que viéndolo más bien como habitante de este planeta, o sea, como un ciudadano global. Y esa mirada aporta bastante. Tú vas por el distrito número 7, ¿no vas por los cupos para pueblo originario? O sea, básicamente hiciste trampa porque abriste más todavía los cupos, pero me parece muy bien. Pero elegiste el distrito 7, ¿por qué el 7? El 7 porque estoy radicado acá hace varios años con mi familia. La verdad es que nunca quise vivir en Santiago, y como un acto también de rebeldía, preferimos una provincia cercana a Santiago. Y acá hay buen clima, hay buenos pastos, y la verdad es que es bastante agradable para vivir. Oye, estábamos viendo ahí un libro, esa ruca llamada Chile. Tú en el fondo eres como ruca París-Londres. Por una ruca donde quepamos todos. Ese es el slogan de tu campaña para el constituyente. Enlightenme. Mira, yo cuando era pequeño, y mi abuelo que fue dirigente, lonco del territorio donde yo soy, originario, en Cautín, me explicaba sobre el Estado, sobre la constitución, en estas especies de clases cívicas que nos hacían los viejos antes. Él siempre me hablaba de Chile como la casa común, donde vivíamos todos. Y la casa común con los huincas, con los chilenos. Y la constitución viene a ser como la regla de convivencia de esa casa común. Entonces, yo... Perdón, tu abuelo, tu abuelo lonco era una persona que creía en una gran comunidad llamada Chile, de la cual los mapuches eran parte. Mi abuelo lonco creía absolutamente en la convivencia entre distintas culturas, en la coexistencia pacífica. Ahora, él también sabía que había temas no resueltos y conflictos latentes que le causaban mucho dolor a él. Pero él era muy dado a entender que sociedades cultas y sociedades medianamente decentes logran convivir en igualdad de condiciones cuando hay hombres y mujeres a la altura de las circunstancias. Él siempre deseó que hubiera un mejor trato a los mapuches en Chile. Él siempre deseó también que nos respetaran y que nuestra cultura se dignificara. Y por eso nos inculcó quizás a mí y a mis hermanas de muy pequeño el estudio. Tú dices, tú dices por ahí, leyendo escritos tuyos, entrevistas, dices algo que es muy cierto, que la gente realmente dice que tenemos un problema de 500 años entre mapuches y españoles, mapuches y chistes. Y tú dices que no, que es un problema que tiene 150 años. Bueno, básicamente desde, alrededor de la pacificación de la Araucanía con Cornelio Saavedra, que de pacificación poco tuvo, yo no sé cómo es para ti la imagen de Cornelio Saavedra, porque para mí en particular es un compañero curso. Yo hasta el día de hoy me pregunto si veranea en la Araucanía, porque llevándote Cornelio Saavedra me imagino que no, pero compañero curso, sentado al lado, se llamaba Cornelio Saavedra. Son 150 años porque antes existían los parlamentos y funcionaban. Y hay dos características, ¿por qué quiero entrar en este tema? Porque se replica en los problemas que tiene el Estado, en los problemas que tiene la política entre izquierda y derecha, en los problemas que tenemos para ponernos de acuerdo. Y que tienen que ver con mirarse a los ojos como iguales, que era lo que sucedía entre españoles y mapuches, respetando a los muertos además, y luego la representatividad. O sea, cuando se juntaban a parlamentar había cierto nivel de verosimilitud en la representatividad de las personas que se sentaban. O sea, siento que esa mirada pareja entre Chile y lo mapuche ya no existe, pero además hay un problema serio de representatividad, pero si están peor que el frente amplio. O sea, ¿quién habla por lo mapuche? Porque tú hablas por lo mapuche más integrado, con una visión más global, pero es tu voz y la voz de algunos, pero hay demasiadas voces. Bueno, nosotros somos una sociedad descentralizada, de clanes territoriales, linajes territoriales, somos una sociedad... Una estructura no vertical que el mandato viene a cada uno de la tierra. Pero hoy, ¿con quién se habla? Bueno, se habla con las distintas jefaturas por territorio, pero si los españoles lo resolvieron hace cuatro siglos atrás, y sin internet, sin avión, sin vehículo, lograban convocar a parlamentos que eran locales, parlamentos generales, y se discutían ahí las controversias que habían, y se normaba la relación. Y Chile hoy día perfectamente podría parlamentar con el pueblo mapuche, y lo puede hacer a nivel más local, lo puede hacer a nivel provincial, regional, o parlamentos generales, que tomarían más tiempo organizarlos, pero hoy día tenemos todas las condiciones para hacerlo. Ya, pero el problema de representatividad está a los dos lados, ¿por qué quieren representar? ¿Quién representa lo chileno? Porque no es el presidente, no es el delegado de la zona, menos ese hueón que se paseaba en su lancha, Cristian Barra, el multipropósito. ¿Qué te pareció Cristian Barra, la pasada de Cristian Barra por allá? Le dicen la mini pyme, bate, corta, donde lo ponga ahí funciona. Mira, si en los últimos 30 años han ocurrido miles de champonadas en materia indígena, yo creo que Cristian Barra fue la guinda de la torta. O sea, ya no podíamos caer más bajo. Pero, mira, volviéndolo a los parlamentos, quizá a nosotros nos conviene más una monarquía chilena que una república, porque con la monarquía se conversa a Barra y se deforma mucho más directa. Totalmente. Y así fue hasta la irrupción de, hasta estos últimos 150 años. Tú hablabas de una ruca, una ruca donde quepamos todos, pero me pareció muy divertido que una frase que te mandaste, que dice así, el poder pasar mucho tiempo encerrado en mi ruca escribiendo, leyendo, viendo series. ¿Qué significa la mezcla de ruca y series? Ruca Netflix. Es una cosa más, ya la integración tuya, bueno, pero... The sky is the limit. La ruca Netflix. Una ruca, una... El concepto de ruca ampliado. El concepto de ruca como lo que significa en verdad, ruca significa un hogar, un lugar donde tú resides. No es la casita de paja sureña que representa... Y menos lo que se imaginan los niños que se imaginan una como de los sioux. Claro, o sea, ruca, el concepto tiene que más beber con la vivienda. Y yo puedo vivir en un departamento o puedo vivir en una mansión campestre y también se llama ruca. Oye, quiero saber qué opinas del director de la gran ruca llamada Chile, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y este segundo gobierno, en términos generales. Yo creo que el presidente es Yeta. Yo estoy convencido de eso. En su primer gobierno lo presentía y en el segundo estoy seguro que atrae la mala suerte. Me encanta la mala suerte. Yeta es palabra mapuche, ¿no? No, no es para las mapuches. Pero sí creo que hay ceremonias mapuches rituales que vendrían bien. No sé, en el volcán Villarrica se podría hacer algún ritual con el presidente. O sea, básicamente tirarlo adentro. O estás hablando de otra cosa, Pedro. No, no, estoy hablando de algo más metafórico. Sí, no, yo vi el niño del plomo. Alguien sacrificado en la punta de la montaña. ¿Qué te parece su nueva capacidad de negociadora o su agachada de moño frente a las huestes del Congreso liderado por Yarna Proboste? Me imagino como una imagen del Señor de los Anillos, no sé, como entrando Yarna y su hueste a la moneda. ¿Tú crees que negoció o que ya estaba vencido nomás? Yo creo que está derrotado, está derrotado. y creo que el liderazgo de Yarna asoma como muy interesante en este momento, porque Yarna tiene una característica bien particular, que ella es capaz de conversar, es capaz de parlamentar y lo hace también otorgándole al otro que está derrotado cierta dignidad, porque perfectamente tú podrías hoy día ninguniar al presidente y sotearlo y ganarías el aplauso de la galería, pero Yarna se pone en un lugar que es bastante interesante en política, en lugar de la estadista, y eso a mí me ha sorprendido gratamente. Tú sabes que estás diciendo algo muy interesante, porque Yarna se adelantó unos días a un punto de inflexión que se produjo con la abuela y con los ninguneos de la abuela cuando la gente salió a defender a Boric, la gente como que se cansaron ya de la agresión pura y piden un trato más diferente, una cosa más... Y unos días antes Yarna da el primer paso hacia ese camino. Sí, yo tengo la sensación, Pablo, que lo que sucede con Pamela Giles y otros personajillos, yo tengo la sensación que es como la degradación máxima de la política. Yo no comulgo para nada con ese discurso del ninguneo, de la supremacía moral y de un populismo que tiene mucho de fascistoide, la verdad es que yo al menos no he caído en esa tentación de transformarla en transformarme en nietito, por ejemplo. No, por ejemplo, a mí siempre me molestó el ninguneo de ella a sus propios nietitos porque es convertirlos en débiles mentales o menores de A relativos a la población completa, como una especie de zombis que la siguen, es muy raro. Pedro, tú tienes un par de libros de historia mapuche, de historia secreta mapuche, uno y dos que son libros muy interesantes. Para explicarle un poco a la gente sería como un libro escrito por Varadit pero editado por Peña. Pero no, pero es interesante, pero te quiero hacer una pregunta, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores y este libro, esta historia está escrita desde el lado de lo mapuche pero también con una visión global. ¿No se cae también en un pequeño sesgo el sesgo del perdedor cuando uno cuando uno escribe esa historia desde ahí o tú sientes que fuiste a la fuente y lograste llegar a un... A mí el libro me parece, te lo hago con pregunta, no estoy sacando conclusiones del libro que me pareció los dos, me pareció un grande el libro. Mira, yo hago en esos libros divulgación histórica a diferencia de Jorge, yo tuve que sí citar muchos autores, uso mucho la metodología del periodismo de investigación, entonces hay muchas fuentes en el libro, muchas fuentes históricas y trabajos de muchos académicos que yo cito. Ahora, yo no quise escribir una historia que fuera una apología de los mapuches o que fuera un panfleto, muy lejos de eso estoy. Entonces, yo siento que no es la historia de los perdedores, es más, tengo la sensación de que los que ganaron en esta pasada fuimos nosotros porque, imagínate, han pasado 150 años de eso, de que nosotros perdimos nuestra independencia y nuestro propio gobierno y forma de hacer las cosas y en el 2021, después de más de un siglo de chilenización forzada y asimilación forzada, estamos diciendo somos mapuches, aún estamos vivos y ese es un triunfo de nuestros ancestros, es un triunfo de mis abuelos, es un triunfo de mi madre, es un triunfo de nosotros. Ahora, tampoco se trata de idealizar porque yo no soy un fanático étnico, pero sí creo que sociedades democráticas y decentes dan cauce político y cultural a la diversidad, a la diversidad y riqueza. Oye, me acabo de acordar algo con respecto a lo mapuche, yo soy un gran seguidor de la cosmogonía, me parece muy interesante el pueblo mapuche, la cosmogonía, su historia, su participación, su pelea con la guerra de Arauco, pero sobre todo su visión de mundo, el azul y todo, tanto que yo me hice un tatuaje, pero lo divertido del tatuaje, si tú lo ves, no sé si lo puedo mostrar, chuta, ¿cómo lo mo... no, están viendo una... acá. Es la estrella, es la estrella... de ello, de ello. Ahora, lo que hice yo fue hacerle la estructura interna, como matemático, soy medio matemático y mucha gente no entiende qué es la estrella mapuche, tanto que una amiga me dijo, hueón, ¿por qué te hiciste la baldosa Córdoba? Cosa que me pareció, me pareció absolutamente indignante, pero tiene que ver con un... tú lo habrías interpretado como la... Absolutamente, esa es la guñilfe. ¿Ves? No es una... no es una baldosa Córdoba. Oye, otro personaje que se ha dado más vueltas que un peluquero es Juan Sutil. Primero partió hablando de los trabajadores, las flojeras. Ah, perdón, antes quería hacerte una pequeña prueba de tu mapuchidad. En alguna parte tú dijiste que se especulaba que los mapuches eran lampiños, ¿ya? Y sin embargo te habías logrado dejar una barba bastante, muy de... Badinal del 13. Entonces, llegaste a dudar de tu pureza, mapuche. Yo, de hecho, yo no puedo dejar barba porque me falta un pedazo que son muy mapuches, así que, tengo algo. Entonces, te quiero hacer un par de preguntas para saber qué tan mapuche eres. Ya, ok. ¿Te gusta el copete? Me gusta, pero no tanto. Ok. Positivo. ¿Eres flojo? Creo que tenés el derecho al ocio. Positivo. ¿Eres contestador? Mucho, mucho, sí. ¿Prendes con agua? Habitualmente se me para la pluma. Totalmente, mapuche. ¿Qué te parece esa caricatura histórica y la manera en que se transmite de generación en generación y los niños entienden lo que significa lo mapuche? Bueno, tiene un autor intelectual, pues, nuestro gran amigo Benjamín Vicuña Maquena. que acuñó esos prejuicios en sus discursos parlamentarios y después en sus textos académicos. Así que, tu ancestro tiene mucho porque es Vicuña Maquena así que tenés que pegarte un salto. Llegás ahí y así... Tienes mucho que responder por esa caricatura. Llámate a Benjamín Vicuña mejor si querés irte por esa línea. Benjamín Vicuña podría ser directo. Benjamín Vicuña. Oye, voy a salir de este bosque nativo en que me metí. Juan Sutil, ya. Juan Sutil primero sale diciendo que la gente no quiere trabajar con los bonos, etc. Y finalmente, tenemos un par de titulares y quiero que comentemos acerca de este personaje que además tiene una especial relación con el territorio mapuche. Hay bastante responsabilidad de las personas. Juan Sutil por muerte de COVID sin atención médica. Todo esto ya parte del recule de Juan Sutil. Se puso Sutil finalmente una voltereta. El control de fuego de Juan Sutil. La inmigración tiene efectos positivos después de decir que traían el coronavirus, de que habían producido pobreza, de que estaban quebrando el país y nadie es responsable de las muertes por COVID. ¿Qué opinas de la gimnasia rítmica básicamente de Juan Sutil? Mira, yo he estado con Juan en varias actividades porque habitualmente igual del mundo de la empresa me invitan bastante a que explique el tema indígena. ¿Cómo factura cayuqueo? No sé si me invitan con una curiosidad etnográfica o algo, pero yo voy también a verlos a ellos con curiosidad. Y es un mundo que te lo aseguro, Pablo, que es un mundo que vive en otra dimensión. No están conectados con el Chile real. y cuando yo les hablo sobre el tema indígena, las caras de ellos de sorpresa, incluso de escepticismo, porque muchos no me creen lo que cuento, son evidentes. Y Juan Sutil tiene un tema con la araucanía bien especial. Yo quería llegar ahí, desmitificar o buscar la verdad detrás de eso. que dicen que Juan Sutil tendría buena relación con muchas comunidades mapuches, con muchos loncos. Que habría hecho ciertas actividades, ciertos emprendimientos en que los ha sumado y ha hecho cosas buenas por la comunidad. ¿Es cierto o es más lo malo que ha hecho? Yo diría, Pablo, que Juan Sutil es como el patrón buena onda, ¿ya? Pero sigue siendo el patrón de fondo buena onda. Y la verdad es que su cercanía al tema que a través de dar empleo o apoyar emprendimientos en el sur no dejan de hacer también de un paternalismo bien condescendiente. Él, yo, por lo que lo conozco, él no logra entender todavía la reclamación mapuche basada en derechos. Y él también es parte de aquellos sectores que plantean que aquí existen infiltraciones extranjeras, el chavismo o Norcorea o el comunismo internacional, en fin, él tiene el mismo discurso y otro. Yuyunin Navas. Oye, lo otro que se dice es que el nuevo director de la CMPC, yo leí una entrevista con un tono absolutamente distinto con respecto a lo mapuche y al conflicto. ¿A ti te pareció que hay un cambio ahí que puede ser positivo? Sí, hay un cambio. ¿Tú te refieres a Felipe Cacitúa? Sí, me pareció bien notable o sea, un tono no un poquito mejor, totalmente distinto. Yo no sé si sea una sonrisa para la tribuna, pero algo es algo. Yo creo que es un cambio genuino. Además, si no has averiguado que lo haga tu equipo, él está leyendo libros muy buenos, Felipe Cacitúa. Uno de ellos, Historia secreta Mamuche. Va por muy, pero por muy buen camino. Oye, tenemos una noticia que tiene que ver con Catrillanca, con el asesino de Catrillanca. Mira el titular, por favor, que creo que comenten. Ex carabinero condenado en el caso de Catrillanca solicitó traslado a Punta Peuco. ¿Qué te parece? Bueno, de hecho, hace muy poco se ratificó su condena porque habían apelado a la Corte Suprema. Finalmente se ratificó la condena que tiene que cumplir con cárcel. Es uno de los pocos involucrados, porque hubieron muchos involucrados en ese crimen y también después en el ocultamiento de pruebas. Fue uno de los pocos que va a cumplir pena efectiva de cárcel. Y me parece que debiera cumplirla en un recinto penal común. Bueno, en Chile, lamentablemente, los miembros de las fuerzas de orden y seguridad no van a las cárceles comunes, pero eso quizás lo vamos a arreglar en la convención. Lo que dice que su integridad correría peligro en una cárcel de la macrozona sur, se puede llegar a entender, lo que no se entiende es que sean tanto mejores en la cárcel como Punta Peuco. Ahora sería, llegaría con un muerto rodeado, casi como que se tuvo que hacer el mal, se tuvo que hacer el asesino en serie para que lo dejaran pasar a Punta Peuco, pero se ve complicado para una persona como él estar rodeado de gente que está en la lucha por la reivindicación. No lo sé. Tenemos que ir cerrando. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Crees que hay destino para el conflicto? Una pregunta simple. ¿Crees que tiene destino el conflicto Mapuche? Yo creo que tiene destino. Lo tienes que contestar en una línea y en 30 segundos. Tiene destino y ese destino pasa porque las sociedades mutuamente se conozcan y nuevas generaciones van a superar este momento gris y amargo. Estoy seguro de eso. La educación es muy importante. ¿Tú crees que la nueva constitución va a abrir el camino hacia una...? Yo creo que va a ayudar. Va a ayudar mucho y que existan escaños reservados y hay un paso gigante. Bueno, Distrito 7, Valparaíso, no sé dónde es. ¿Cuál sería tu sigla? Igual nadie se va a acordar. Desde Concona, de Concona, Santo Domingo, para que voten por mí el próximo fin de semana. Y B21, lista de la prueba. Es imposible acordarse. Y B21, muchas gracias, Pedro. Nos vemos. Esto fue PCR y nos vemos mañana si el azul así lo quiere. ¡Gracias! 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 Gracias, Pedro.